Las llamas que alcanzaron los 15 metros de altura acabaron con una fábrica de tela y algunos locales comerciales ubicados en el norte de Itagüí. Las autoridades están buscando las causas de la conflagración, sin embargo, los dueños de los locales comerciales aseguran que son pérdidas millonarias las que quedaron después del incendio. En estos momentos tenemos por ahí 65 máquinas. No sé los otros locales comerciales qué máquinas pueden tener, pero de todas maneras siempre hay que correr riesgo todavía. La emergencia que dejó cuatro personas afectadas por el humo fue atendida por seis máquinas de tres municipios. Son hilos, confesiones y ya en sedas y es una ropa de dama fina y mucho material de hilos que se ven almacenados, el cual cogió toda esta bodega y se evitó y cortamos el incendio a que nos pasara hacia otras bodegas. El incendio se prolongó por cerca de tres horas y gracias a la acción de los organismos de socorro no se extendió a otras edificaciones.